Me presento para aquellos que no me conocen, por supuesto, y quien los va a acompañar durante esta hora. Soy Matías Palacios, narrador de fútbol argentino, como se habrán dado cuenta, pero aquí en España desde hace por lo menos ya dos años y con futurs desde hace más de un año, transmitiendo la segunda vez y toda la pasión del fútbol auténtico, del fútbol modesto cada fin de semana. Es cierto que en este momento no tenemos el fútbol, no nos acompaña, lo padecemos, en este sentido de la cuarentena, de que no esté el fútbol con nosotros, pero de alguna manera nos arreglamos para que podamos hablar de fútbol, podamos vivir el fútbol, podamos seguir sintiendo la ilusión de que va a volver, por supuesto, que va a regresar el fútbol y que lo vamos a compartir a través de Footers y a través de todas sus plataformas, no solamente en footers.com, sino también en todas sus redes sociales. Hoy estamos en TikTok, como les decía, una experiencia particular para mí, pero quiero que me acompañen, quiero que estemos juntos en esto que es una masterclass de narración de fútbol. Para tener en cuenta cosas que vamos a ir compartiendo, que vamos a ir revelando, por decirlo de alguna manera, a lo largo de esta hora. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta para transmitir un partido de fútbol? También transmitir cualquier evento deportivo, pero vamos al caso de un partido de fútbol. ¿Qué información debo tener? ¿Cómo me debo preparar? Porque esto no es solo coger el micrófono y hablar. Hay que estar preparado, hay que tener bien la voz, sobre todo hay que estar informado y para todo eso hay que tener herramientas. Bueno, ¿qué herramientas tenés que usar? De eso vamos a hablar. ¿Qué cosas se deben decir en una transmisión de fútbol, por ejemplo? Y que no, también vamos a hablar de ello. ¿Qué hay que presentar? Cuando arranca un partido de fútbol, ¿qué es lo que tenemos que presentar? Por supuesto el partido en sí, los equipos, pero bueno, de eso vamos a hablar. ¿Qué es lo más importante en un partido de fútbol? Para algunos, justamente, es lo obvio, lo evidente, el gol. Pero bueno, también hay veces que los partidos terminan 0 a 0, bueno, de ello también vamos a hablar. ¿Y cómo se debe heritar un gol? Que me parece que es algo muy importante. Si te está picando ese bichito de entrar en la narración deportiva, meterte en lo que es una transmisión de fútbol, ya sea de radio o de televisión, lo que hacemos nosotros habitualmente, obviamente, refiere a la televisación, a la transmisión televisiva, pero también esto, y vamos a hablarlo, va a tener su explicación en cuanto a lo radial. Así que yo pido que te sumes, que te acompañes, cada vez más gente entrando, porque esto es una masterclass, así me han dicho que la tenga que anunciar y yo lo anuncio. Bueno, dicen que es una masterclass y lo digo, entonces, suena mucho, pero bueno, es una masterclass de narración de fútbol y los quiero acompañar durante esta hora aquí en este TikTok de Futers, para que tengas en cuenta muchas cosas, todo esto que te iba comentando. Vamos a esperar unos minutitos más para que la gente también se sume, para que participe, porque también quiero que participen, que hagan preguntas, que interactuemos, que hablemos un poco de sus narradores favoritos, ¿por qué no?, de quiénes son aquellos que quieren quizá tomar en cuenta algunas cosas para el día de mañana, animarse a narrar fútbol, ya sea en radio o en televisión. Bueno, quiero que participen mucho, que envíen sus preguntas, que después vamos a interactuar mucho durante esta masterclass de narración deportiva. Insisto, soy Matías Palacios y aquí estoy para acompañarlos durante esta hora, después de los aplausos, después de todo el reconocimiento para los sanitarios y para todas aquellas personas que salen a la calle, que dejan todo para que nosotros tengamos que cumplir la cuarentena aquí en casa. Y como estamos todos en casa y como estamos todos muy enganchados con las redes sociales, con las pantallas, con nuestros móviles, bueno, creo que es una linda propuesta esta que me han hecho desde el lado de Footers, acompañado por TikTok España, para que podamos hacer, compartir una masterclass de narración. Así que, si les parece, vamos arrancando, después se va a ir sumando mucha más gente, por supuesto, y vamos, como les decía, en la propuesta a interactuar. Así que, bienvenido, Martina Cancino 2010, de Atuka Girl, también que está por allí, el usuario 48222516, los quiero saludar a todos, a Damianjo72, buenas tardes, me dice, buenas tardes, amigo, bienvenido. Así que, hola familia, me dicen por allí. La verdad que es una linda propuesta esta que hemos emprendido en Footers, para que tratemos de conocer algunas cosas juntos, compartir algunos conocimientos, en verdad, de este lado, para que ustedes lo puedan tener, lo puedan masticar, lo puedan, de alguna manera, incorporar, para, si el día de mañana, o jugando, ¿por qué no? Porque este es un momento también en el cual podemos jugar mucho. Hay tantos partidos viejos que se están reeditando en redes sociales, y en las cadenas de televisión, en las señales televisivas, partidos de mundiales, y cuántas veces uno escuchó un relato, una narración, y le quedó, y pensó, por ejemplo, y yo podría hacer esto. Bueno, animate, animate, bajate ese vídeo, editalo, y ponere el audio con tu micro, enchufado a tu ordenador, lo puedes hacer, claro que sí. Así que, vamos a tener en cuenta un par de cosas de lo elemental, de lo que uno tiene que tener siempre a mano para narrar, tanto en televisión como en radio. Vamos a empezar con lo básico, porque cuando uno tiene por delante la transmisión de un partido de fútbol, mientras se sigue sumando gente, y le agradezco, Rocío del Cierto está por allí, voy, guión bajo, trvp también, vp, de Armando también, bueno, todos los que se van sumando a este TikTok de footers. Entonces, arrancamos, entonces, si les parece, con esta masterclass de narración, ya 8 y 13 minutos, y a ver, quiero ir a lo básico. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de transmitir un partido de fútbol? ¿Qué es lo principal? Bueno, tenemos que tener en cuenta quiénes son los equipos que se enfrentan. Es lo elemental, es lo sencillo. Pero, ¿por qué digo esto y por qué lo remarco? Porque muchas veces puede pasar que alguno de vosotros tenga en su cabeza, en su mente, que, por ejemplo, conocen a un equipo, en cuanto a su historia, en cuanto a su pasado reciente, en cuanto a sus jugadores, pero se enfrenta con otro, y también hay que informarse de ello. Entonces, hay que tener en cuenta a los dos protagonistas, por supuesto, que a veces no es fácil, o no es lo que uno está acostumbrado a hacer. Entonces, tener en claro qué es lo que vamos a transmitir en cuanto a una narración de fútbol. Equipos, jugadores, entrenadores, la actualidad, el presente de ambos conjuntos, la información, en definitiva. Por eso, en cuanto a lo que es relatar, narrar, locutar un partido de fútbol, no deja de ser un hecho de noticia, un episodio que hay que contar. Y esto requiere, obviamente, una preparación periodística. Conocer a los protagonistas, su ubicación a la clasificación. Digo, se enfrentan dos equipos, puede estar el primero, enfrente al último. Bueno, esto hay que tenerlo claro. Esto es un dato que siempre hay que marcarlo en una transmisión de fútbol. Sus más recientes antecedentes, es decir, ¿contra quién jugaron la semana pasada? ¿Cómo viene siendo la racha? Negativa, positiva, empates, victorias, derrotas. ¿Ante quiénes jugaron en ese pasado reciente? Por eso digo que esto todo es un contexto de noticia y tiene mucho que ver con lo periodístico. En las reglas del periodismo se habla históricamente, más allá de que hay cosas que han variado, cambiado en la manera de comunicar, de pasar solamente de hablar de radio, diario y televisión. Sabemos que hoy tenemos miles de maneras de comunicar a través de las webs, de las redes sociales. Pero el concepto periodístico es algo que nos acompaña desde siempre, es lo elemental. Y podemos remontarnos a aquello de la famosa regla de la W. ¿Por qué? Porque se refiere al inglés del what, del who, del where, del why. Es decir, el qué, el dónde, el por qué, todas cuestiones, el cómo, que refieren también a un partido de fútbol. Por eso digo que cuando uno va a prepararse para narrar un partido de fútbol, tiene que tener todo este concepto en la cabeza. Principalmente, no es solamente, como les dije recién, coger el micrófono, abrirlo y empezar a hablar y nombrar que aquí estamos, que bueno, que juegan. Pero hay que estar informado. Hay que tener en cuenta el contexto, el presente, el pasado, reciente, como les contaba, de los conjuntos que se van a enfrentar. Mientras se sigue sumando gente, y les agradezco a todos que van estando por aquí, la gente del mundo deportivo también se ha unido. Bueno, los veo por allí, un fuerte abrazo. Estamos en directo, entonces, en este TikTok de footers, explicando un poco, tratando de dar esta masterclass de narración. Otro de los conceptos fundamentales de lo que es la transmisión de un partido de fútbol, o como les decía, de un evento deportivo, que les va a servir mucho, hay que comunicar con claridad, hay que expresarse correctamente, hay que tener vocabulario, hay que usar mucho los sinónimos, por supuesto, de eso vamos a hablar en breve. Y algo que también es básico y es fundamental para un narrador de fútbol es tener buena voz. Y saber trabajarla, y saber usarla, y saber respirar. Hay técnicas para ello. Reconozco que en mi caso quizá nunca las terminé utilizando, un poco por vago, un poco por... Porque, bueno, quizá la voz siempre me ayudó desde muy chico y no terminé utilizando esos ejercicios para tener mayor aire en ciertos momentos, en ciertos pasajes de los partidos, pero es muy importante, muy importante. Si lo pueden hacer, bueno, hay tutoriales en YouTube, obviamente hay trabajo de foniatría, de fonobiología que se realizan, pero es algo elemental, es algo muy importante. Si uno no tiene buena voz, difícil, difícilmente pueda tener la capacidad o pueda llegar a narrar un partido de fútbol. Y otra cosa muy importante también es tener buena vista. Porque cuando uno está en un campo de fútbol, en un estadio de fútbol, requiere tener buena vista. Puede ser natural o puede ser, bueno, porque necesite, obviamente, la utilización de las gafas, pero tiene que estar muy atento a eso. Aquel que se anima a narrar un partido de fútbol, aquel que piensa que puede narrar un partido de fútbol, tiene que estar muy atento a eso. Sigo sumando gente, sigo pidiéndole a todos ellos que se van sumando. Aquí veo a Lucio Elzá, Aníbal Rey, los voy nombrando, Chapongui en bajo TZ, Aníbal Rey también por allí que se había unido, que lo había mencionado. Bueno, Paulina Gite1. Todos que van entrando aquí a TikTok, les doy la bienvenida y les pido que también que vayan pensando qué quieren preguntar acerca de esta masterclass de narración, porque después vamos a interactuar y estaría bueno que entremos en ese ida y vuelta de preguntas y respuestas. Les decía, buena vista, ¿por qué? Porque tengamos en cuenta que un campo de fútbol puede medir en promedio 100 metros de largo y 70 de ancho. Y uno, si tiene una buena ubicación, se ubica en la mitad del terreno de juego, que es lo ideal. Muchas veces no pasa, ¿eh? Muchas veces te puede mandar una cabina en una esquina, a la altura de un área, casi en un córner. Entonces, hasta llegar al otro arco, hasta la otra portería, tienes 100 metros. Y hay que justamente contar con una buena visibilidad, una buena vista. Eso es muy importante. Por eso hay que cuidar también la vista y hay que utilizar en el caso que se necesiten las gafas. Pero son dos cosas muy importantes que yo decía, ¿no? En cuanto a lo que es la voz y la vista. Trabajar la voz, les comentaba. Bueno, hay ejercicio de vocalización para que justamente uno pueda modular bien, que pueda abrir bien su boca cuando tenga que pronunciar las A, las E, las I. Todas las vocales, obviamente. Por eso hablaba de vocalización. Y esto es muy importante. Todo en base a lo que es narrar un partido de fútbol, contarlo. Porque también, si uno no tiene buena voz, si uno no puede tener una capacidad respiratoria suficiente, le va a costar muchísimo aguantar los 90 minutos o hasta las dos horas mínimo que dure una transmisión de fútbol. Si bien es cierto que después, y vamos a hablar también de ello, hay otras voces, otros elementos que participan de la transmisión, no solamente el narrador principal. Y en eso puede descansar el narrador cuando toca con el comentarista, con el analista, con el pie de campo. Lo importante, como les decía, es poder trabajar esa voz, poder tener una buena voz, poder llegar correctamente. Y algo elemental, algo fundamental en una cabina que tiene que estar acompañándolo al narrador de fútbol, es el agua, es esto. Es el vaso de agua porque uno necesita beber, necesita permanentemente hasta enjuagarse, de alguna manera que la garganta no esté seca, que esté humedecida, que uno pueda sentir las cuerdas vocales mejor, más cómodo. Un consejo importante, agua. Agua. Yo particularmente elijo agua. Puede ser igualmente un té o algún tipo de infusión. Nosotros los argentinos muchas veces tomamos mate y eso también nos acompaña y nos hace bien. Prefiero el agua y obviar por completo, por ejemplo, lo que son las bebidas, los refrescos con gas. Esto te haría mal. Si uno se deja una gaseosa, un refresco, porque el gas te molesta, el gas te hace mal. Entonces estamos hablando de lo básico. Todavía no arrancó el partido, pero es algo que necesitamos. Tener, trabajar la voz, tener en cuenta que tenemos que llevar nuestra agua a nuestra cabina, porque muchas veces no nos alcanza en un agua. Entonces hay que poner el agua propia, y más en estos momentos, cuando volvamos, porque se va a notar más todavía, hay que poner el agua propia en... Me río por un comentario que aparecía por allí, ya lo voy a contar. Hay que poner su propia agua, decía, en la mochila y llevarla al terreno de juego. Me dicen por allí si tienen que practicar la improvisación, es decir, el saber que comentar cualquier jugada. Después te lo voy a responder bien, Aníbal Remegusta. Es una buena pregunta que me has hecho. Quiero que sigan llegando más preguntas, por supuesto. Me encanta esa pregunta, porque mientras se va sumando muchísima gente, se abrió la puerta, empezó a caer... Bienvenidos a todos, vamos. Vamos, que somos cada vez más, y esto me encanta. Masterclass de narración. Soy Matías Palacios, quien está de este lado, en la cuenta de Futures en TikTok. Toda una experiencia para mí, así que va subiendo la cantidad, el caudal de gente. Y estamos hablando de narración de fútbol. Vamos a dar los tips más importantes de lo que se necesita para narrar fútbol. Me encanta. Ya estamos pasando los mil en línea, así que espectacular. De qué equipo eres, me preguntan, ya lo voy a contar. Les decía, para aquellos que recién se suman, atención, buena voz, trabajar la voz, tener tu propia agua, y lo fundamental, saber qué es lo que uno va a narrar cuando llega al campo, al estadio. Saber quiénes son los equipos, tener información previa. Uno se tiene que preparar mucho en la previa. Si puede tener hasta contacto con los protagonistas previo al partido, es fundamental para mí. Es fundamental, ya sea entrenadores, preparadores físicos. Es muy difícil poder hablar con los jugadores propiamente, que están en el terreno de juegos muy complicado, que están en el vestuario, quiero decir, previo a jugar un partido. Pero los entrenadores muchas veces, en ciertas categorías menores, que es la que nos acompañan en Futures, están a disposición. Los preparadores físicos, los médicos, los árbitros. Todo eso está bueno para uno nutrirse, para uno entender un poco de qué va esto de llegar a un campo de fútbol e informarse, y tener todo a mano. Tener lo que es la información de los equipos, como les contaba, todo de primera mano es mucho mejor. Algo fundamental para tener en cuenta, y que creo que es un buen consejo, el uso de sinónimos. Hay diccionarios de sinónimos, y se debe utilizar, lo debe tener a mano siempre un narrador de fútbol. El uso de sinónimos es importante, porque uno no puede narrar permanentemente diciendo, ahí va la pelota, va la pelota por allí, va la pelota por aquel lado. No, la pelota es el balón, el esférico, la bola, el cuero, como decimos a veces en Argentina, pero tenemos que alternar ese tipo de cosas. Me parece que es muy importante. Decir equipo, conjunto, escuadra, formación, el entrenador, el director técnico, no siempre repetir, como vemos el entrenador de, como vemos el entrenador de, no, es el entrenador de uno y el director técnico de otro, es el míster de uno, es el míster de otro. En definitiva, es lo que yo creo que es muy importante, esto de los sinónimos. Utilizar los diccionarios de sinónimos nos va a ayudar muchísimo en la narración deportiva. Como les decía, llegar al estadio con información y así poder confirmar las alineaciones, porque eso es lo más importante, tener las alineaciones de un partido de fútbol. Los protagonistas, los once, los once que uno, yo particularmente elijo anotarlos en cada folio, en folios separados, distintos, los once de cada lado y los suplentes, por supuesto, el banquillo de ambos equipos. Y tener al tanto de que uno puede llegar al campo de juego, por ejemplo, con la información previa de una alineación que estaba pensando un entrenador, un míster, y esto puede cambiar, porque puede haber una baja de último momento, entonces tiene que revisar hasta último momento cómo está formado ese equipo, cómo está hecha esa alineación y tener en cuenta las ausencias, los suspendidos, lo que son los lesionados, los nuevos fichajes cuando recién empieza un campeonato, es importantísimo, porque a veces te toca que tenés once jugadores nuevos de cada lado que no formaron parte nunca de ese equipo, entonces es todo lo que hay que tener en cuenta. El dispositivo táctico también es vital, es fundamental, ¿por qué? Porque cuando uno se anota en su folio las alineaciones, particularmente, y a ver si, aguárdeme, voy a ver si se lo explico con un folio aquí mismo, esto es en directo, mis amigos, esto es así, esto es en el momento, a ver, voy a tomar un bolígrafo también y así se lo puedo explicar bien, espero que este lápiz funcione, a ver, como les decía, si uno tiene este folio, yo anoto, por ejemplo, les doy mi manera de anotar, el portero, los cuatro, los cuatro del fondo, es decir, el portero aquí, ¿se ve? Sí, los cuatro del fondo, lateral derecho, marcadores centrales, lateral izquierdo, medio campista, supongamos que la disposición táctica es un 4-3-1-2, lo que es el media punta y los dos delanteros, esto me va a ayudar a mí en la visibilidad, cuando uno se anota particularmente cada equipo en folios distintos y separados, para cuando uno baja la visión, cuando uno tiene que rever qué jugador es el que toma la pelota, porque muchas veces pasa, después uno lo puede tener en el estudio y de eso vamos a hablar, tenerlos bien ubicados, saber que el lateral derecho se para en ese costado, saber dónde se para el medio centro, obviamente, quién es ese medio centro, dónde está parado, lo mismo los atacantes, y yo lo hago en folios separados y según cómo está, esto es una cuestión mía, que le puede servir a alguno de ustedes que recién están ingresando en esto y que les interesa, tenerlos en los folios separados, decía, e intercambiarlo según para qué lado ataca en cada periodo cada uno de sus equipos, me parece que es una ayuda en cuanto a la visión y esto es las herramientas que uno tiene que llevar, con qué tiene que ir uno al campo de juego a trabajar, a hacer su transmisión de fútbol, las herramientas, bueno, ya sabemos, el micrófono que aquí me acompaña, siempre está para todos los periodistas, los narradores, en nuestra casa va a ir un micro, los cascos, por supuesto, para escucharnos bien, es muy importante para mí escucharse, porque le explicamos a aquellos que no saben, esto es muy valioso, me parece contarlo, los narradores nos escuchamos, tenemos un retorno de nuestra propia voz y queremos que esté en el momento, que no haya delay, que muchas veces puede pasar por alguna diferencia, por dónde va el canal, que sube, baja el audio, bueno, escucharnos es muy importante para la posición de la voz, para no gritar demasiado, para de alguna manera acomodar bien la voz, me parece que es vital, papel, como les decía, los folios, bolígrafos, si tienes de distintos colores mejor, lápices de distintos colores, para diferenciar quizá los equipos, el crono propio, fundamental, fundamental el cronómetro, es algo que tenemos que tenerlo, yo recomiendo tener el cronómetro mismo, no el móvil, si bien todos los móviles hoy tienen cronómetro, particularmente elijo, prefiero, prefiero que haya un cronómetro propio, resaltador amarillo, esto es algo mío, esto es algo que uso yo, siempre, resaltador amarillo, que uso para los amonestados, cuando hay un amonestado, bueno, un resaltador amarillo, estoy contando todas las herramientas con las que uno va a un terreno de juego, a un campo de fútbol, a un estadio, a narrar un partido, mostrar, por ejemplo, esto que les decía, tener en cuenta la disposición táctica y tener bien acomodados los papeles, es fundamental, llevar cinta para hacer prolijo, para tratar de tener todo bien acomodado en nuestra cabina, muchas veces nos pasa a los periodistas que las cabinas pueden ser un salón enorme, un palco lujoso, y en otros casos son un cuarto muy pequeñito, donde apenas hay una tarima para acomodar los papeles, no haya vidrio, bueno, nos tenemos que acomodar, me ha pasado particularmente de haber narrado hasta en techos de un vestuario, sentado en una silla reposera de las que uno se acomoda a tomar el sol, pero estas son historias que tiene cada uno, pero y en esto va también lo que es la pasión de esto, después vamos a hablar mucho, la pasión de ser narrador de fútbol, mientras sigue sumando gente y les agradezco a todos los que están prendidos a esto que es la masterclass de narración deportiva, soy Matías Palacios y los estoy acompañando y vamos a seguir hablando, porque bueno, ya tocamos el tema de la preparación de la voz, de cómo llegar a un estadio, de cómo por ejemplo tratar de buscar la información, en otras épocas por ejemplo había que ir como les contaba directamente al protagonista, directamente a llamar al protagonista, al entrenador, preguntarle, o ir al entrenamiento previo para tener la información, hoy día las herramientas que uno puede tener que están al alcance de la mano son espectaculares, ¿por qué? porque uno a través de las webs oficiales muchas veces tiene mucha información, pero no hay que confiarse de eso, no hay que confiarse solamente de eso, hay que tener su propia información también, me parece que es algo fundamental en esto de la preparación de un partido de fútbol. Previo a comenzar el partido, va a comenzar el partido, ya nos preparamos, acomodamos los papeles como les contaba, tenemos la disposición táctica, tenemos los 22 jugadores, sabemos quiénes van al banquillo, quién se quedó, quién fue el suspendido, quién debe correr, debe tener cuidado para que no sea amonestado nuevamente y llegue a la quinta amonestación, bueno, cuando tengamos todo eso va a arrancar la transmisión, nos tenemos que preparar, hay que marcar el contexto, bienvenidos, aquí estamos, amigos de Futers, vamos a vivir hoy el gran partido que van a disputar el Racing de Santander, por decir uno, que nadie se ofenda, contra el, en este caso, bueno, el Mirandés, dos equipos que ahora están en segunda, pero el año pasado los narrábamos seguidos en la segunda vez, o vamos a dos equipos de ahora actuales, el Sabadell y el Nástic de Tarragona del grupo de Cataluña, por ejemplo, me parece que lo que uno tiene que tener en cuenta es eso, cuando uno abre la transmisión, cuando uno abre esa, eso que es un programa, porque al fin y al cabo cuando uno abre una transmisión de fútbol, de televisión o de radio, es un programa, es un show, es un show también, bueno, ahí mientras se alegra la gente del Nástic que lo he mencionado, cuando uno se prepara para todo ello, bueno, hay que marcar ese contexto, dónde estamos, cómo es el escenario, qué capacidad tiene el estadio, si está el aforo completo o todavía está ingresando público, y darle ambiente a todo ello, darle ambiente, es muy importante esto, darle ambiente, transmitir, transmitir lo que estamos viendo, por eso decían, dónde estamos, cómo se va acomodando todo, el ambiente, la atmósfera de un partido, muy importante para una transmisión de fútbol, y algo muy relevante, cuando ya estamos presentando el partido, aparecen los protagonistas, se prepara todo, hay que dar a conocer las alineaciones, las mismas que tenemos aquí, en estos folios que nos acompañan, que nos van a hacer la apoyatura permanente, es importante entonces dar las alineaciones, los 11 protagonistas de cada equipo, muchas veces las sabemos en las transmisiones de fútbol, de televisión, tenemos la posibilidad de apoyarnos también con la gráfica, que es muy importante, porque allí también se ve el dispositivo táctico de los equipos, por eso también hay que tratar de tener un conocimiento previo de los protagonistas, previo de los jugadores, y no solamente con sus carreras, con sus trayectorias, sino también con su fisonomía, muchas veces nos pasa, y hay que reconocerlo, a muchos de nosotros que somos narradores de fútbol, que vamos intercambiando aquellos equipos que vamos narrando semana a semana, que hay equipos que no los hemos narrado nunca, y hay jugadores que no los conocemos, pero bueno, podemos hoy día con esto de lo que son las plataformas como YouTube, como por ejemplo las cuentas oficiales también de los clubes, ver la cara de ese jugador, ver el contexto, saber la estatura de ese jugador, bueno, hay que tener en claro las fisonomías, hay que aprovechar mucho también, un dato importante me parece, cuando uno empieza esa transmisión, mientras va hablando, empezar a mirar si finalmente la disposición táctica en la que nos contaron que iba a ser, porque después puede cambiar, esto puede el entrenador hacer un cambio en el último momento, y quizás te había dicho que se paraba con 4 en el fondo, pero se para con 3, entonces eso es fundamental, hay un momento del partido que es antes del pitazo inicial del árbitro, del referee, que ya ahí se nota claramente cómo están acomodados los dos equipos, y ante esto uno puede ir viendo la fisonomía, si por ejemplo hay jugadores que no conoce de los marcadores centrales de uno de los equipos y lo ve y lo puede identificar, ese es pelado, ese es calvo, y ya lo ve, y ya se da cuenta, ¿por qué digo esto? porque claro, en cuanto a las alineaciones algo vital, importante es tener en cuenta la numeración, el número, el dorsal de cada uno de los jugadores, pero no lo es todo, esto es un dato importante para todos aquellos que quieran ser narradores, tenemos que tener en cuenta el dorsal, que hoy está justamente en el dorsal, también está el número en los pantalones, pero no es todo, porque hay que tener en cuenta también la fisonomía de ese jugador, si es calvo, si tiene melena, si por ejemplo usa botas de colores llamativos, esto nos ha ayudado mucho a los narradores que nos hemos formado en los últimos 15 años, 10 años, particularmente yo ya llevo casi 20 años narrando fútbol y en otra época y mucho más atrás todavía, todos los futbolistas tenían botas negras, hoy ya tenemos uno que usa verde flujo, rosa, amarilla, naranja y eso ayuda, eso ayuda mucho también a captar, a ver precisamente a un jugador, sobre todo cuando hay un embrollo de un centro, un balón que viene de un tiro de esquina, y termina siendo una jugada importante, eso muchas veces nos puede facilitar ver rápidamente quién es el jugador que participa de esa jugada, de esa acción, eso ayuda muchísimo lo que les estaba contando, no solamente tener en cuenta la fisonomía de esos jugadores, alto, bajo, con melena, calvo, sino también quizá esto de las botas, y va más allá de verle el dorsal, me preguntan por allí, ¿hay mucha diferencia entre la narración sudamericana y la española al ritmo? Me dice Javier Riquelme 44, hay diferencia, hay diferencia, después lo vamos a contar bien, porque después quiero tener este ida y vuelta con todos vosotros, seguimos en esta masterclass de narración deportiva, porque lo que les decía un poco, saber las posiciones en la cancha, defensa, medios, como les contaba, la disposición táctica, y insisto con el dato de tratar de dar un golpe de vista previo para ver a los 22 jugadores antes de que comience el partido, más allá de tener la información previa. Una pregunta que muchas veces nos hacen a todos los narradores de fútbol, ¿pero conocéis a todos? ¿Cómo puedes conocer a todos los jugadores? No, no los conocemos a todos, muchas veces tenemos la facilidad de conocer a los de un equipo, pero no al del otro. Particularmente puedo decir que es raro que ya pasados los 10 minutos no tenga identificados a los 22 jugadores, por esto de que el ejercicio que uno hace mentalmente de relacionar el nombre que tiene anotado, la posición en el campo de juego, en el terreno, la fisonomía de ese jugador es elemental. Y sí, que después te puedas ayudar con el dorsal también, obviamente, sí, 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 y que puedas hacer lo principal también, pero por eso daba también a conocer un par de detalles de dónde uno se puede apoyar también más allá de ese dorsal. Gracias, gracias a todos los que se siguen sumando a este directo de TikTok aquí en Footers. Seguimos, seguimos, ya llevamos más de media hora, pasó rápido, no lo puedo creer. Seguía, le decía, me preguntan muchas veces, ¿conocéis a todos? No, no conoce a todos, pero después se va acomodando con el correr del partido y uno trata de ubicarlos en cancha y eso es lo que lo hace más fácil. Por ejemplo, también, ¿qué ayuda mucho? Si un jugador controla su pierna izquierda o controla su pierna derecha, si ataca por esa banda derecha o ataca por la banda izquierda, si ese jugador es más veloz que otro, porque pasa mucho, sabemos que un extremo es un jugador que por características va a correr, va a tener un ritmo diferente a aquel que sea un media punta, que quizás sea el enganche, el que trata de manejar con otra cadencia el balón y así aprovechar justamente los ataques o dar ese último pase. Y uno va identificando a esos jugadores, los va identificando. Por dar un ejemplo, yendo a lo que es la máxima competición, permiso, porque esto es lo fundamental también en un partido, tomar agua, mojar la garganta es fundamental. no es lo mismo ver a Lucas Vázquez, identificar a Lucas Vázquez, es un jugador conocido por supuesto, que a Isco caminan distinto, corren diferente, manejan la pelota distinta, la controlan diferente y entonces uno lo puede identificar muchas veces, sobre todo cuando las acciones pasan del otro lado del campo de juego, del terreno de juego, en la otra banda. Y esto que les decía, también, identificar al zurdo, que por lo general, obviamente, los equipos se componen por menos zurdos que por diestros. Entonces, tener identificado a ese zurdo también nos va a ayudar. Tres datos importantes que tiene que tener en cuenta todo narrador, porque ya vamos desarrollando el partido en cuanto a los nombres, en cuanto a la información, en cuanto a la disposición táctica, pero hay algo que es fundamental, mis amigos y amigas, porque quiero también que las chicas se animen, porque estamos muy cerca, cada vez más cerca, de que la mujer empiece a narrar fútbol y que lo haga, que se anime, que no solamente hablemos de fútbol femenino, que la mujer, y sabemos que la mujer está muy metida también hoy día, y por suerte, en lo que son las transmisiones de fútbol, pero la mujer también se tiene que animar a narrar, y lo puede hacer, lo puede hacer, claro que sí. Entonces, decía, dato importante, tres datos importantes, el primero, que tiene que tener en cuenta todo narrador de fútbol, ubicar el balón. ¿Dónde está el balón? Contar dónde está ese balón. No es lo mismo para televisión que para radio, ya voy a ir con esa diferencia, pero hay que tener en cuenta esto, dónde está el balón. A mí me dijeron una vez, voy a contar un consejo que me dio, la persona que a mí me llevó a trabajar a mis 19, 20 años a la principal cadena de televisión, de fútbol, en la Argentina, que es Tays Sports. Ese productor me dijo, vos tenés que subirte a la pelota. ¿Y qué se refería a ello con subirte a la pelota? Que cuando el balón se acelera, uno tiene que acelerar también. Cuando ese balón está por entrar al área, cuando está llegando el peligro, uno tiene que levantar su tono, tiene que subirse a la pelota, subirse a ese balón, porque puede venir una posibilidad de gol. Entonces uno tiene que encenderse, me parece que es vital. Tiene que levantar el tono, como les comentaba, acompañar el clima, porque no se puede relatar siempre igual, no se puede locutar siempre igual un partido, no se puede tener siempre el mismo ritmo, porque no te lo podés permitir porque no vas a llegar con la voz. ¿Me entiendes? Porque no te lo va a permitir tu propia capacidad pulmonar, el aire, y porque no es serio ni tampoco es creíble que siempre tengas el mismo ritmo. Si el balón está saliendo de la portería, el ritmo tiene que ser más lento, por supuesto. Va sacando al portero, lo hago en ritmo televisivo, doy este ejemplo. Va sacando al portero, va jugando con Pérez, aquí la tiene Pérez, va jugando ahora con el cambio de frente hacia la otra banda para que llegue Gómez. ¿Me entienden? Pero está todavía en su campo, va lento. Cuando el balón va llegando al área y cuando va acelerando, supongamos que voy a narrar un gol de Leo Messi, todavía no voy a llegar al gol, pero voy a narrar una jugada de Leo Messi que acompaña a Jordi Alba por izquierda, y entonces voy a decir, va subiendo Jordi Alba por la izquierda, allí se viene Jordi Alba, se la va a dar a Messi, Messi que se acerca al área. ¿Se entiende? Es otro ritmo, es otra velocidad. Me estoy subiendo a ese balón que va acompañando, lo voy acompañando en cuanto a la posibilidad de peligro que se va acercando. Y uno tiene que formar parte de ese juego. Me parece que es fundamental. Entonces, en esto de la narración deportiva, yo creo que hay que tener en cuenta que no se puede narrar de la misma manera un saque de banda que un remate a puerta. No se puede narrar de la misma manera cuando el portero está saliendo a jugar con sus centrales hoy día, porque reglamentariamente se lo permiten, con sus centrales en su propia área, sin oposición, ponerle el mismo ritmo y el mismo énfasis que cuando el balón está llegando a la otra portería. Entonces, punto uno, ubicación de la pelota. Para tener en cuenta para esto de que les comentaba, del ritmo. Y porque hay que describir dónde está la pelota. Hay que contarle al público dónde está. No tanto en televisión, si mucho en radio. Porque no es lo mismo, por ejemplo, en radio, no describir que el balón, que la pelota está pasando por mitad de campo, cruzando la línea media que va por la derecha, porque va vacío. Si uno en radio eso no lo comenta, va vacío la narración, la locución. En cambio, en televisión, como uno lo ve, hay que tener mucho cuidado con la manera de repetir y de escribir exageradamente. No es lo mismo ser narrador de fútbol en radio que narrador en fútbol de televisión. Y esto, igualmente, hay muchos narradores que podemos tener la posibilidad de narrar tanto en radio como en televisión y a otros que les cuesta mucho bajar a la televisión y subir hacia la radio. Pero esto se trabaja. Todos los narradores lo podemos trabajar, lo podemos de alguna manera perfeccionar, ejercitar. Decía, punto uno, importantísimo en esto de la narración deportiva, ubicación de la pelota y punto dos, marcar el contexto, el resultado del partido. Permanentemente, no digo cada minuto, pero sí cada cinco, seis minutos y más allá de que hoy en televisión sabemos de hace muchos años, antes no pasaba, está lo que es la mosca como le llamamos nosotros o el reloj a disposición, la gráfica donde queda claro quiénes son los que están jugando, qué minuto de juego es el que se está disputando y cómo va ese partido, qué resultado tiene. O el narrador también tiene la obligación de reafirmarlo eso, de decírselo al oyente, al televidente, para sí le está marcando el contexto del partido que está viendo, el televidente también ve el balón. Entonces, que no tenga necesidad de mirar qué minuto va permanentemente. Por eso, ubicación de la pelota, punto uno, resultado, punto tres, tiempo de juego y periodo en esto de lo que es la noticia, la información que tenemos que tener permanentemente. Y contar lo que pasa, como les decía recién, contar lo que sucede quién lleva el balón, nombrar esos jugadores. Entonces, como en televisión se narra a otro ritmo y todo se ve, uno puede, por ejemplo, ir nombrando solamente al jugador. La lleva Messi, digamos, ya que ahí está la casaca que Leo me ha firmado. Y uno es argentino y lo va a nombrar, por supuesto, a Leo Messi. Wiesel Laubi me dice, me puede saludar, lo saludo y a todos, a todos los más de mil que están en este momento en directo en este TikTok de footers que me encanta que estén enganchados. Seguimos, seguimos adelante con esto de la masterclass de narración deportiva. Les decía, en televisión uno puede nombrar al jugador, se puede dar esa oportunidad de como va a otro ritmo solamente decir la lleva Messi, Messi, supongamos. No hay diferentes en radio donde uno tiene que decir la tira a Lionel Messi, la acomoda va por la banda izquierda, se va a enganchar para adentro porque va a acompañar a Luis Suárez. Ya va completando el aire lo que es la transmisión de otra manera. Pero en televisión uno puede tomarse una pausa porque todo se ve. Entonces, si uno va al ritmo de la radio en un partido televisado, y yo sé que hay mucha gente y la entiendo que tiene la costumbre de bajar la transmisión televisiva y subir la radio, pero va a otro ritmo. Va a otro ritmo. Hay que saber acompañar en televisión el ritmo del partido para que el televidente sienta que tiene todo, que no necesita que le levanten innecesariamente el ritmo. ¿Se entiende? Por esto mismo que les contaba, si uno a lo que es la salida del portero, insisto con este concepto, le imprime un ritmo que no tiene, le está mintiendo al televidente, porque el televidente lo ve. El televidente sabe que sale el portero con el marcador central sin oposición. Entonces, no puede ponerle un suspenso a esa jugada que no la tiene. Es fundamental esto, manejar los tiempos, el suspenso, el clima del partido. Hay que tener muy en cuenta el clima y el ambiente del partido. Y en televisión, ante esto que yo les contaba, todo se ve. Todo se ve. Entonces, ojo con ser muy descriptivo en cuanto al sector del campo porque el público ve que el jugador está atacando por el costado derecho y que está acelerando. Por eso digo que la diferencia con radio es sustancial. Entonces, en televisión, yo particularmente trato de agregar algo en mi narración que en la pantalla no se ve. por eso es fundamental, es fundamental para mí, y sé que muchas veces no es posible, que el narrador esté en el campo. Y después les voy a contar esto de por qué algunos dirán, pero cómo, ¿no están en el campo? No, muchas veces no están en el campo, no estamos en el campo. Pero ante esto, aún siendo una transmisión que se realiza en un estudio, en un plató, uno puede ver cosas que pasan a la vez que está sucediendo la jugada por otro sector del campo. Entonces, yo particularmente intento siempre, si estoy en el campo sobre todo, como sé que hay un encuadre televisivo que no es total, hay un panorama visual de la televisión que no es total de la jugada, es decir, que si va un jugador bien abierto por derecha es probable que no se vea en el plano que está llegando uno por izquierda y ese es un dato en el cual el narrador puede hacer mucha diferencia. Puede hacer mucha diferencia porque el narrador puede anticipar que está por pasar algo que en el plano televisivo no se ve. Entonces, hay que tener mucha visión de campo, entender el juego por supuesto, y hay que tener mucha visión de campo para ver lo que está sucediendo con el que va llevando el balón por derecha y ver que está entrando otro por el otro lado y que probablemente esté solo porque está desmarcado, porque se desmarcó, porque se le escapó al lateral derecho y está entrando libre por izquierda. Y todo ese dato uno lo puede introducir en una narración y me parece que es importante para no ser redundante lo que es la narración televisiva. Entonces, insisto con algo también que es el clima. Por eso, en una jugada de este tipo que yo le vengo contando, le vengo dando el ejemplo de lo que va por un costado en el ataque, ahí el narrador tiene la obligación de levantar el tono, de entender que puede venir el gol en cualquier momento. Algo fundamental, lo importante, lo importante, chicos, chicas, siempre, 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 es el partido que se está jugando. Siempre es el partido que se está jugando. Las menciones a hechos históricos, a recuerdos de anteriores enfrentamientos entre esos dos equipos que uno está contando. Está muy bien que se realicen. Está muy bien. Pero lo importante es el presente siempre. No nos olvidemos del partido que se está jugando en este momento, que le tenemos que contar al oyente, que le tenemos que contar al televidente. Está muy bien tener todos esos datos de si están jugando el Barcelona y el Real Madrid o están jugando, como recién decía, el Nastic y el Sabadell, que si se enfrentaron hace 10 años y pasó algo muy importante, ese dato uno lo tiene que tener, pero tiene que saber cuándo lo tiene que decir. Porque si viene una jugada de peligro y nos agarra contando esa vieja historia, quedamos muy mal parados, chicos. Entonces siempre el partido lo que se está jugando es lo importante, porque es la noticia lo que está trascendiendo en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, los datos los tenemos, pero hasta a veces saben que es mucho mejor tener datos y no tener la oportunidad de haberlo dicho durante el partido, porque el partido no me lo permitió, porque el partido me llevó por delante, porque hubo un montón de goles, porque fue apasionante, porque fue de ida y vuelta y ninguno de todos estos datos que yo me fui anotando los tuve que decir porque no tuve tiempo. Ojalá pase eso. Ahora, cuando el partido me lo permite, que muchas veces pasa, dígamoslo, que esos 50 años en este mismo estadio jugaban tal y tal y dirigía tal y tal, no nos vayamos igualmente tanto en la información, porque el oyente tiene que estar atento al partido que está viendo que se está jugando en ese momento por la jornada número 20 del campeonato que se está disputando. Entonces, esto es algo que yo recomiendo. Por eso siempre lo más importante es lo que pasa en ese momento. Por más que el partido sea aburrido y si así lo fuera, al televidente hay que mantenerlo y al oyente de radio hay que mantenerlo en alerta permanentemente. No es aconsejable andar repitiendo que este partido es muy aburrido, que se juega muy mal. A ver, si se juega mal se dice porque uno no puede mentir. Si se juega mal se opina sobre eso. Ahora, no hagamos de esto que no deja de ser un entretenimiento algo que para el público lo que le está contando sea pero qué mal que juegan, qué aburrido que es, pero qué mal este se va a ser impresentable, espantoso, que a veces uno lo puede calificar así. Pero siempre mantengamos la puerta del suspenso del misterio porque hasta el partido más insoportable, más soporífero, puede darnos regalarnos un momento trascendental trascendental a último momento, a último minuto. Por allí alguien me dice, gracias por esta pregunta, Marco Jurado, me dice, ¿cómo puedes hacer para ser imparcial? Debes ser imparcial. Yo entiendo a aquellos que son narradores partidarios y están acostumbrados a narrar a su equipo pero hay que tener mucho respeto por el oyente del otro lado, siempre, permanentemente. Hay que tener mucho respeto y si bien a muchos narradores ya saben, voy a contar mi caso particular, yo soy hincha de un club de Argentina, fanático de un club de Argentina que se llama Ferrocarril Oeste, aquí en España lo podemos relacionar con grandes jugadores que han pasado por ferro, que han surgido de ferro como Roberto Fabián Ayala, capitán, campeón con el Valencia, como Germán Adrián Ramón Burgos, sabemos quién es Burgos, portero histórico también del Atlético de Madrid y ayudante de campo de hace ya 10 años de Cholo Simeone, bueno, ellos salieron de Ferrocarril Oeste, particularmente yo decidí y también porque Ferro es un club que es amigable, que no cae mal, que no es uno de los populares, de los grandes, contar en la Argentina de quién era, pero muchas veces también me tocó narrar esos partidos de Ferrocarril Oeste en transmisiones de televisión y hasta de radio y no por ello uno le va a perder el respeto al rival de mi club, yo cuento un partido de fútbol, yo no vengo a contar, más allá de uno hacer una narración partidaria, yo creo que el narrador partidario primero y principal, si bien le habla principalmente al oyente de su club, tiene que ir a contar un partido con mucho respeto para el rival, esta es mi opinión en cuanto a esto de cómo ser imparcial, grande Monoburgo me dicen por allí, claro que sí, lo quiero mucho a Germán, por suerte lo vi mucho atajar en Ferro y hoy por hoy nos hemos cruzado enseguido por aquí en Madrid, sigo tomando agua porque esto es como un partido, llevamos por el primer tiempo casi mis amigos y esto del agua es fundamental, entonces y ya vamos a ir con la interacción, importante, Ferrocarril Oeste está en TikTok y me dicen, bueno me alegro mucho, no sabía, me estoy introduciendo en esto que es el TikTok, amigos de Footers y amigos del TikTok que siguen esta masterclass de narración, insisto con el concepto y vuelvo a lo que les decía, no digamos tantas veces que es aburrido esto porque hasta el partido más soporífero nos puede regalar un último minuto apasionante con una definición que no la esperábamos y cada partido encierra un misterio hasta el último suspiro, así que tengamos en cuenta esto, voy a algo importante que es el grito de gol, el grito de gol para mí debe gritarse fuerte, el grito de gol es una expresión de felicidad en el fútbol, es lo más importante en el fútbol y como tal debe transmitirse, voy a ejemplos, el aficionado cuando grita un gol ¿qué hace? por lo general se para, se pone de pie, salta de su butaca, el narrador muchas veces también puede pasarle ello o cuando va viendo que la jugada va levantando temperatura, va llegando al área, también a veces uno se pone de pie y como decía se sube a esa pelota, es un detalle que nos puede ayudar muchas veces también a a subirnos a ese ambiente y a transmitirlo, a saber cómo transmitirlo, entonces yendo al grito de gol el aficionado se para, agita sus brazos, grita, mira el cielo, se abraza, bueno, el narrador con su grito de alguna manera tiene que tratar de generar todo eso, de hacer un compendio de todo ello que acabo de decir de esa pasión del aficionado, del hincha y resumirla en ese grito de gol, siempre, hay distintos gritos de goles porque no es lo mismo sabemos bien el gol del 1-4 que el gol de un 4-0 o el 3-0 o del 2-1 sobre la hora ese gol va a requerir que uno sostenga probablemente mucho más tiempo la O alargada el gol se entiende, que uno pueda darle más pasión a esa jugada que no es lo mismo que el 1-4 el descuento sobre la hora y va a gritar el gol va a decir gol fue más corto tuvo otra intensidad esa O alargada estirada y acá voy para una pregunta miren acá me preguntan cuál es la diferencia entre el gol español y el argentino el grito de gol hay una diferencia sustancial en cuanto a costumbre que pueden aplicarlo algunos narradores y otros no hay dos diferencias hay una que muchas veces nosotros la aplicamos y me gusta aplicarla mucho que es el repetir el gol pero yo particularmente trato de que eso no sea reiterativo no voy a gritar de la misma manera todos los goles porque como acabo de decir no se gritan los goles de la misma manera siempre porque el partido no es el mismo porque la noticia que es el gol no es la misma no es lo mismo como acabo de explicar el 2-1 a favor sobre la hora que el 1-4 de descuento en el último minuto no se grita de la misma forma y hay hay una costumbre que nosotros también lo utilizamos que es el de en vez de gritar el gol estirado con la O estirada es decir gol, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, yo además de eso le estiro prefiero prefiero además de decir gol, 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 gol después sí además rematar con un gol largo con la O estirada y hay una diferencia importante para mí en esto que me preguntaba uno de los seguidores de este directo de Footers en TikTok que hay costumbres de estirar la L y la nuestra particularmente del narrador rioplatense porque tengo que incluir al uruguayo también que tanta historia tiene también en la narración del fútbol argentino que nosotros tiramos más la O que la L nosotros decimos gol y al final mostramos la L distinto es decir gol porque la posición si vieron bien de la boca y de la lengua es distinta la L arrastrada suena diferente y para mí y es lo que yo entiendo el hincha el aficionado grita gol con la O alargada con la O estirada pero bueno son estilos son costumbres todo respetable esto va en cuanto a diferencias que me hablaba es selección uno puede narrar un gol diciendo gol 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 puede narrar gol diciendo gol o puede narrar gol diciendo gol con la L son gustos elegirá el oyente en todo caso a ver vamos a ir cerrando un poquito y después vamos a entrar con las interacciones antes de que yo no sé si no se corta esto a la hora si no volvemos a entrar después me dirán los chicos que están monitoreando todo del otro lado agradeciéndolo porque ha pasado una hora hermosa para mí con mucha interacción con mucha gente hay más de 1400 en este momento en línea les agradezco enormemente para aquellos que no me conocen soy Matías Palacio para aquellos que se están sumando en este momento y estamos con esta masterclass de narración algo fundamental para mí es jugar con el ambiente el estadio habla las aficiones los cantos la pasión el narrador tiene que tomarse un tiempo también para hacer una pausa muchas veces para que se escuche el clima es muy importante el ambiente a los narradores nos sirve mucho en esto que es tener los cascos permanentemente para escuchar nosotros mismos los narradores somos puntualmente muy creo yo me reconozco así muy puntillosos y hasta muy obsesivos de escuchar bien el ambiente de que está en un nivel alto importante no que nos tape la voz claro que no pero que nos acompañe en el grito de gol también es importantísimo el ambiente y también en el jugar con el ambiente a lo largo del partido a lo largo de la transmisión también es vital también es vital creo yo vamos a nombrar las diferencias principales entre televisión y radio si os parece en televisión está claro y lo hemos mencionado el ritmo es más lento el ritmo es diferente ¿por qué? porque uno nombra quien lleva al balón no hace falta hablar tanto no es necesario hablar tanto entonces uno nombra solamente al jugador y hay que saber manejar las pausas en televisión en cambio en radio el ritmo tiene que ser obligatoriamente más rápido porque el bache el silencio en radio es mortal para mí es mortal en cambio el silencio en televisión ayuda muchísimo ahí está una gran diferencia y hay que saber tenerla en cuenta para el que quiere relatar en radio y el que quiere relatar en televisión en cómo marcar esas diferencias por eso digo que no es fácil para el relator que está acostumbrado a la radio bajar a la televisión y no es fácil tampoco para aquel que está haciendo televisión permanentemente subir a la radio nos ha pasado a muchos y me reconozco con más trayectoria y más experiencia en televisión y me encanta narrar en radio me fascina narrar en radio tuve la oportunidad por ejemplo de narrar el último River Vocal de la final de la Copa Libertadores para Onda Cero en directo para toda España y fue una de las máximas experiencias que tuve de mi carrera de narrador deportivo y tuve la oportunidad de narrar las últimas dos Copas del Mundo para Radio La Red que es la radio de fútbol más importante de la Argentina quiero ir cerrando un poco y ya metiéndonos ya en lo que es la interacción pero no sin antes contarles un par de cosas más lo que yo creo que es lo fundamental me pueden preguntar quizá me han hecho alguna pregunta por allí ¿qué es lo ideal en cuanto a la cantidad de voces que tiene que haber una narración de fútbol y todo esto no va solamente en el fútbol va también en otros deportes puede ser el baloncesto puede ser el voleibol puede ser una transmisión de una carrera de atletismo o de las motos para mí particularmente las transmisiones tienen que tener por lo menos de tres a cuatro o cinco voces no más yo elijo no más en una narración de fútbol para mí ya cinco es mucho de televisión es mucho en una narración de radio cinco se permiten porque podría haber una apoyatura informativa permanente pero esto es una opinión personal porque yo creo que ya llega un punto que el público no identifica a todas las voces le cuesta identificar y la principal voz y no es una cuestión de ego más allá de que hay que reconocer que el narrador tiene mucho de ego la principal voz es la del narrador siempre debe ser la del narrador porque es el que cuenta en dónde está la pelota cómo va el partido qué resultado tiempo de juego es el que va a gritar el gol es el que va a darle ambiente a toda esta transmisión una cosa que me olvidé de contarles de lo que es el grito de gol acompañado finalizando el grito de gol lleva el remate el remate es el contexto de ese gol el remate es justamente contar quién lo hizo de qué manera lo hizo en qué minuto hizo el gol y en definitiva cómo queda el partido a partir de esa noticia que es el gol anotado me puede saludar por favor me dice Cata Adil la veo así y empiezo a saludar saluda a todos a todos a los amigos que están en el otro lado siguiendo esta masterclass de narración deportiva que la verdad que estoy sorprendido por la interacción y la cantidad de gente que se va sumando en este TikTok una experiencia novedosa y realmente formidable para mí en este momento y para ir cerrando en TV lo ideal es al menos tener tres digo yo narrador comentarista analista y un pie de campo pero muchas veces nos toca hacerlo individualmente y entonces el narrador ahí juega de todo tipo juega con las pausas juega con el ambiente juega con el análisis futbolístico que también lo tiene que tener el narrador no solamente está para nombrar jugadores sino también para entender el juego debe entender el juego el narrador de fútbol ser futbolero y entonces me parece que tiene que estar preparado también para tener el concepto futbolístico ¿cuál fue tu experiencia más brutal? empezamos con las interacciones ahora cerrando un poco con los conceptos bueno más brutal como les contaba un poco yo particularmente tengo la dicha en mi carrera profesional después de 18 años en la Argentina ya dos años aquí en España en la Argentina tuve la oportunidad de narrar todas las categorías del fútbol argentino en todo el país en distintas provincias y en televisión en directo y todas es todas o sea así como aquí está la primera la segunda la segunda B la tercera bueno lo mismo lo mismo en la Argentina lo mismo arranqué de muy abajo y llegué a narrar primera división en televisión abierta durante dos años y para mí fue una de las experiencias más importantes así como les contaba haber narrado para Radio La Red la Copa del Mundo de Brasil 2014 y la Copa del Mundo de Rusia 2018 estando allí en la sede de ambas Copas del Mundo y ahora empiezo con las interacciones pero antes detalles que un poco contaba la transmisión de televisión el narrador lleva consigo un monitor tiene que tener un monitor para apoyarse en las repeticiones que es importante y además a través de sus cascos suele tener contacto con el productor de la transmisión y también con el realizador es decir con el director de cámaras aquel que elige qué cámara va mostrando el partido porque las transmisiones de fútbol se pueden hacer con una dos tres y hasta con 25 cámaras y hay un realizador que elige qué cámara se ve en ese momento entonces y las repeticiones es muy importante para el narrador mirar y observar y para el comentarista y el analista para completar justamente su opinión y entender lo que se está viendo más allá de que el narrador de fútbol para mí siempre tiene que estar mirando el campo el terreno de juego estando en la cabina de transmisión que tenga la posibilidad de hacerlo en un estadio aunque y acá vamos a a los detalles aunque muchas veces también estamos en off en off tube como se puede llamar en un plató de un canal o una productora y no estamos en el campo y recibimos la misma señal que ve el televidente y bueno pasa en partidos que uno puede narrar que se juegan en otros países y también pasa también en lo que es el fútbol habitual de aquí no siempre el narrador que uno escucha está en el terreno de juego en el estadio y puede estar muchas veces en una cabina de la productora o el canal televisivo y es un detalle que vale la pena también que podamos contar en esto que es la masterclass de narración yo particularmente siempre quiero ir al estadio quiero estar ahí quiero sentir la atmósfera quiero escuchar el ambiente quiero tratar de cruzarme con algún protagonista quiero tener el sentimiento del hincha notar el árbitro el árbitro también hay que seguirlo es muy importante bueno todo el partido el partido bueno vamos a cerrar con lo que es la oportunidad de estar esta interacción que tenemos así que empiezan a hacer preguntas chicos que vamos a ir contestando algunas preguntas algunas dudas me dice por allí Marco Jurado nuevamente lo mismo entrevistar o narrar un partido no es lo mismo para nada o sea es totalmente distinto totalmente diferente si bien como cuando arranqué esta masterclass de narración dije la narración de un partido transmitir un partido de fútbol no deja de ser un hecho periodístico y la entrevista es un hecho periodístico muy diferente totalmente diferente uno se prepara de una manera totalmente distinta mientras se sigue sumando gente a ver si voy a revisar algunas preguntas que me han hecho por allí me preguntaban también cómo empecé cómo es la vida del periodista deportivo cómo empecé bueno narrando fútbol por ejemplo en la Argentina en lo que es las categorías de más abajo como les contaba lo que sería la segunda B la tercera de aquí así empezábamos y eso fue en el año 1999 en el canal Tice Sports y después fuimos creciendo hasta llegar a narrar por suerte mucho fútbol en directo y haber llegado a narrar fútbol de la primera división del fútbol argentino en canales abiertos ¿cómo explicaría una carrera de Fórmula 1? Particularmente bueno primero hay que tener el concepto muy distinto el concepto de la información de la Fórmula 1 al del fútbol pero hay un concepto que creo que esto lo tiene que tener todo aquel que hace una transmisión que es el de entender que uno tiene que contar esto mismo que explicaba lo que está pasando lo que está sucediendo tener toda la información tener contacto con los protagonistas en eso la preparación es la misma chicos y chicas y entender los tiempos de la transmisión televisiva y del show televisivo porque de eso va ¿me estudiaste periodismo? me pregunta Javier Riquelme si estudié periodismo en la Argentina si bien después la narración también hay perfeccionamiento hay cursos y aquel que quiera hacerlos los hace yo particularmente no no lo hice porque bueno fue algo muy particular mío que desde los 5 o 6 años yo decía que iba a ser narrador de fútbol y tenía esa pasión esa vocación dentro mío y lo logré ¿cómo llegaste a Fútbol? me pregunta Martina Cancino bueno a Fútbol llegué a partir de que ya llevaba mi primer año aquí en la Argentina en España perdón llevaba aquí mi primer año en España yo llegué en el año 2018 a España y después de haber regresado de la Copa del Mundo de Rusia 2018 empecé a entender qué era Fútbol y qué es lo que hacía Fútbol porque de qué quería estar nutrido yo de quién era la plataforma que transmitía las divisiones menores como me pasó la Argentina yo creo que también tuve que entender que más allá de toda esta trayectoria que yo hice en la Argentina uno tenía que acomodarse a lo que es la la transmisión o mejor dicho lo que es el periodismo en España y tener que hacer su recorrido por eso hoy estamos narrando Fútbol en Futers contando también la Copa Libertadores y la Sudamericana a través de MediaPro que esperemos que vuelva pero lo estábamos haciendo hasta la semana hasta 48 horas antes de que se dicte el estado de alarma y entonces llegué a Futers por averiguar quién era la plataforma que transmitía la segunda vez la tercera y así lo estamos haciendo me preguntan por allí te gustaría que te gustaría que se transmitiese por Futers bueno que todo lo que se pueda transmitir que pueda crecer estaría muy bueno por supuesto estaría fenomenal me parece que que si podemos sumar más Fútbol mire particularmente me tocó narrar hace poco bueno el año pasado en realidad Fútbol Playa porque dentro del fútbol hay muchas variantes no solamente el fútbol femenino masculino está el Fútbol Sala lo he narrado el Fútbol Playa me encantó me pareció una experiencia bárbara porque tiene mucho ritmo está permanentemente jugándose el balón permanentemente en peligro y permanentemente hay posibilidades de que haya de que haya un gol entonces me parece algo muy interesante Adriana me pregunta cuál ha sido tu gol favorito de narrar bueno en Futers ¿no? o entiendo o bueno vamos a hablar de del pasado inmediato me encantó y le agradezco lo hago nuevamente por aquí que debe haber seguramente fanáticos del Racing del Santander de de la Ponferradina que el otro día se estaba retransmitiendo el partido a través de la cuenta de Twitter de Futers que uno tuvo la posibilidad de narrar los ascensos del Mirandés a mí esos partidos me entusiasman me logran que uno tenga algo más ¿no? que se genere un plus es decir los partidos de ascenso o hasta de descenso también aquellos que que encierran la posibilidad de que haya una situación límite de uno que se quede en la categoría y otro que descienda bueno esos son los partidos para mí más lindos esos que se transcurren en mayo junio de los finales realmente me parece que que encierran unas historias que a uno le permite lucirse aún más y se ha dado algo muy lindo y lo quiero agradecer puntualmente con los fanáticos del Racing de Santander cuando me tocó narrar a través de Futers lo que fue el ascenso del Racing jugando ante el Atlético Baleares en Son Mois que muchos de ellos han elegido mi narración por encima de otros o de otras transmisiones que se habían dado al mismo tiempo en radios de Santander y hasta también transmisión en abierto porque ese partido se transmitió en abierto simultáneamente con Futers aquel ascenso de Racing de Santander y muchos han elegido mi narración entonces eso me ha gustado mucho me gusta también la interacción que hemos tenido con otras tantas aficiones con gran gran volumen como puede ser la del Badajoz como puede ser la de la cultural leonesa todavía no me ha tocado relatar narrar al Castellón espero que pronto podamos volver y me toque me ha encantado también narrar muchos partidos en la última etapa del Sabadell que es uno de los equipos que anima la categoría de segunda B en el grupo tercero así que bueno una pregunta que aquí me están haciendo no me quiero ir por las ramas ¿cómo hacéis para saber los nombres de los jugadores? bueno un poco hablábamos de eso al principio de esta Masterclass pero vale la pena volver a repetir ese concepto de buscar la información la fisonomía de esos jugadores de saber cuál es la pierna más hábil de ver si es más alto más flaco más delgado más robusto si es calvo si tiene melena y además de entender dónde está parado la cancha me parece que eso son cuestiones fundamentales ¿has narrado alguna vez el recreativo? sí lo he narrado me acuerdo en los partidos finales de playoff de la temporada pasada hemos narrado otra vez de Futter también al Nástic de Tarragona hemos estado por allí narrando al Nástic hace poquito con una victoria entre el Barcelona B recuerdo así que a los amigos de Footers que están del otro lado a todos los chicos que hacen Footers a Julio Muñoz que dirige todo lo que son las plataformas digitales Adriana que me ha ayudado a estar con todos vosotros en esta transmisión de TikTok a todos los que también están del otro lado ayudando en el trabajo permanentemente chicos de producción a nuestro jefe de narradores de coordinador de narración que es Alejandro González bueno ellos saben bien que he narrado esos partidos así que cuando quieran pueden subir los partidos de Nástic de Tarragona me preguntan si han narrado el Baleares sí, sí lo han narrado el Baleares y recuerdo mucho aquel partido ante el Mirandés que desembocan en lo que fue el ascenso del Mirandés es más les pido a los chicos que están subiendo partidos permanentemente ahora que tenemos tiempo en este confinamiento quisiera que suban ese partido que se jugó en Son Moix que significó el ascenso al Mirandés pero el Atlético Baleares estaba a punto de remontarlo si hacía un gol que estuvo a punto de hacerlo sobre él ahora cambiaba la historia Mirandés llevaba tres goles de diferencia y el Baleares empezó a mejorar y estuvo a punto de dar vuelta a la historia y de ser el ascendido a la segunda división finalmente fue el Mirandés que después sabemos en Copa del Rey ha hecho una campaña fenomenal así que le propongo que lo rediten ese partido también porque también me acuerdo me gustaría escucharlo porque también hay algo muy importante que hay que contarle al narrador o aquellos que quieran ser narradores que hay que grabarse que escucharse mucho hay que eso nos ayuda a aprender a crecer a entender en qué uno ha hecho bien y en qué uno ha hecho mal porque uno permanentemente se equivoca en esto de la narración y me parece que es fundamental escucharse es un detalle que uno lo hacía mucho y lo sigue haciendo pero me acuerdo los viejos VHS aquí estamos hablando seguramente con mucha gente joven y no sabe lo que es un VHS pero un VHS era la forma que teníamos de grabarnos de tener la videocasetera y poner ese cassette que llevaba cinta así grande y apretar rec y bueno uno cuando hacía un partido lo dejaba grabando programaba con el timer la grabación y después regresaba a su casa y capaz que a las 2-3 de la mañana estaba todavía escuchándose y eso es importantísimo es fundamental así que es un lindo consejo que quiero que que tengan en cuenta por allí me preguntaban en qué categoría estaba mi club Ferrocarril Oeste Ferrocarril Oeste está en lo que es la segunda en realidad la primera V nacional o primera V nacional que es la segunda división del fútbol argentino ya desgraciadamente llevamos 20 años en el ascenso después de haber salido campeón dos veces y tres veces subcampeón y dos veces subcampeón por ejemplo del River de Mario Alberto Kempes y del Boca de Diego Armando Maradona ambos en el mismo año 1981 esa es la historia en primera división tan gloriosa de mi club de Ferrocarril Oeste que ha descendido en el año 2000 y que no ha regresado desgraciadamente y del cual me ha tocado relatarlo muchas veces narrarlo muchas veces y como les contaba más allá de ser uno muy hincha de Ferro siempre con con imparcialidad siempre respetando y con la objetividad que merece narrar un partido de fútbol y no con un fanatismo yo particularmente no soy no soy de de los que he narrado partidario como partidario pero así lo hiciese y lo puedo hacer tranquilamente siempre creo que hay que respetar al otro equipo nombrarlo tener conocimiento de los otros jugadores respetar al oyente por sobre todas las cosas me pregunta Rulno ¿qué crees del descenso de la Superliga Argentina? primero hay que ver si vuelve al fútbol en la Argentina como en otros países también después de esta cuarentena pero si me preguntás puntualmente cómo se define el descenso estoy totalmente en contra y esto lo he hablado hasta con gente que tiene muchísimo que ver en cuanto a la dirigencia del fútbol argentino yo estoy en en la Argentina se definen los descensos desde esto estoy en contra se definen a través de promedios promedios es una división un coeficiente que se saca de la división entre la cantidad de puntos obtenidos y de cantidad de partidos jugados a lo largo de las últimas tres temporadas el de menor promedio baja y alguno dirá bueno pero baja después de tres de tres temporadas malas yo quiero que baje siempre el último no vengamos con esta historia pero esto salió en algún momento en la Argentina para que no bajen los equipos grandes finalmente los equipos grandes igualmente aún con promedio han bajado como pasó con River el año 2011 como pasó con Independiente el año 2013 Independiente en forma directa descendió y River Play por ejemplo tras jugar una promoción que ha perdido a ver algo más me preguntaban del Nasti de Tarragona ¿cuál es tu opinión del Nasti de Tarragona? me preguntan me gustó me parece que es un equipo que tiene tiene con que por lo menos intentar meterse en el cuarto puesto quinto puesto o cuarto puesto mejor dicho de playoff me parece que lo puede lograr me acuerdo recuerdo bien haber narrado esa última victoria como local ante el Barcelona B a mí particularmente el Barcelona B no me gusta como juega me parece que hay chicos que tienen una sobrevaloración conceptual en cuanto a su a su juego esta es mi manera de ver quizá alguno algún hincha culé no le guste lo que estoy contando pero es lo que yo vi me parece que el Barcelona B ni siquiera le noté que tengo un equipo que pueda ser candidato al ascenso si te gusta el fútbol si me gusta muchísimo amigo por suerte me gusta muchísimo a la Madrid dicen por allí al Madrid Castilla también lo vi y Madrid Castilla ni siquiera está en zona de playoff y le está costando mucho me recuerdo que hemos narrado el partido en el cual debutó Rodrigo hace poquito frente al Sanse jugado en Valdebebas aquí cerca y lo hemos y lo hemos narrado y hemos visto que el equipo de Raúl todavía tiene mucho para acomodarse la segunda vez es una categoría muy complicada muy difícil estoy hablando de fútbol si estamos hablando de fútbol estamos hablando de narración deportiva me preguntaban por allí sobre todo de narración deportiva una opinión del Rayo Majadona me piden allí otro amigo el Rayo Majadona lo vi frente al Celta B lo vi mal el Celta B se lo dio vuelta sé que igualmente ha cambiado su entrenador su míster pero bueno todavía no hemos visto cómo ha podido superar todo esto este momento que está pasando el Rayo Majadona que le ha costado acomodarse a la categoría esta mitad de tabla así que la verdad que le quiero agradecer a todos aquellos que se han sumado más de una hora ahora hay 20 casi de esta masterclass de narración deportiva yo creo que la podemos repetir cuando quieran pero bueno espero que les haya gustado después me dirán pueden escribirme también a mis cuentas de mis redes sociales Palacio Matías aquí en TikTok pero también que lo uso más por supuesto Palacio Matías en Twitter y Matías Palacio Zuno en Instagram y por supuesto acompañarlos en todas nuestras redes sociales en footers y en footers.com tanto en TikTok como también en Twitter en Instagram y en Facebook así que fue un placer para mí acompañarlos espero que les haya gustado esto que fue una masterclass de narración deportiva hemos hablado durante más de una hora de cómo prepararnos para transmitir un partido de fútbol y espero que haya sido claro y que del otro lado hayan tomado nota o puedan de alguna manera revivir este directo para aquellos que tengan ganas de ser narradores o les interese les genere algo todo este mundo tan particular que es la narración deportiva bueno que del otro lado también puedan hayan podido tomar todos estos conceptos y les pueda servir y lo más importante en cuanto al fútbol siempre hay que vivirlo con pasión y en cuanto a la narración y las transmisiones de fútbol también por supuesto lo más importante es transmitir pasión dar pasión y entusiasmo porque eso nos va a ayudar siempre permanentemente gracias a todos los que han estado del otro lado les mando un fuerte abrazo han sido enormes en el cariño y en haber estado y haber acompañado durante esta más de hora y 20 minutos que hemos hecho de esta masterclass un beso grande un abrazo grande y no que hemos hecho un beso grande y no que hemos hecho un beso grande y no que hemos hecho un beso grande